Gabriela Vergara Vergara Ahora quieres que me vaya y que yo abandone el nido Porque mire una muchacha y me respondió con un guiño José Gregorio Mercado en Barranquilla Yo a ti te guardo respeto, no dudes en mi cariño Que tu amarras el camino que yo llevaba por dentro ahí Te entregué mi corazón, es tuyo todo, todito ahí La dueña es todo mi amor, no reservé ni un poquito ahí La dueña es todo mi amor, no reservé ni un poquito ahí Por eso es que yo no acepto castigo por un niñito ahí Y yo no acepto ningún castigo Me tienes preso ahí por un niñito Frank Castro y Radio Internacional Porte Estéreo Con cariño Servir y hacer el bien Cierto Ismael Quique Camacho Y un cariño para mi hermano del alma Juan Carlos Urbina Sierra, mi compositor de moda Arreiro Palmada, mi hermanito Yo siempre me he preocupado, hay por mantenerme en forma Tú me vives criticando, eso es que ya tengo otra La paz es llena de rabia, como si fuera un bandido Como si con la mirada, me hubiera dado un gustico Y así no es, así no es Yo a ti te guardo respeto, no dudes de mi cariño Que tú amarraste el camino Que yo llevaba por dentro ahí Te entregué mi corazón Es tuyo todo, todito ahí La dueña es todo mi amor No reservé ni un poquito ahí La dueña es todo mi amor No reservé ni un poquito ahí Por eso es que yo no acepto Un castigo por un niñito ahí Y yo no acepto Ningún castigo Me tienes preso ahí Por un niñito Y en Arbolete En Carquillones Y en Montería Willy Cuello ¡Oh!